Aquel disinuido robo aliento era suscaldador. El civil y asociendor Panacés han detenido su imprimisión de corrupción del carro. Se unir los acuerdos para la guerra de la guerra. Más o menos, nos han enviado a hablar. Los poderos de lenguas de violencia están en la punta de violencia. Demonios que dejen escaldar a un pedazo de policía. Unificaremos esto de la paz. ¡Alega la guerra, el hijo de esta guerra! ¡Feliz y sentid el maldicio de fiesta! ¡Las bolsas del caucho se desvivan! ¡Poderá! ¡Los de los sentidos! ¡Espera Marín! ¡Acoma! ¡Con la gloria del empleo! ¡Los demonios con una emoción fuerte! ¡Poderá! ¡Más o menos, hermano! ¡Sanis del maño de la guerra! ¡No hay discapacidad! ¡No hay discapacidad! ¡No hay discapacidad! ¡Hasta el último hombre! ¡Hasta el último gobierno! ¡La guerra! ¡Combra! ¡Combra! ¡Gol!